Tras reconocer que hubo un retroceso en el semáforo epidemiológico a nivel regional, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que esta misma semana llegarán las segundas dosis contra COVID para el puerto de Veracruz. No pudimos anunciar Veracruz, ya estaba programado Veracruz. Y otras, me acuerdo otros municipios, pero no los pudimos anunciar. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de ayer? Que hoy se anuncian las fechas de esta semana, ¿qué municipio viene esta semana? Veracruz. Hoy en la tarde se comunica la fecha de inicio de Veracruz, es esta misma semana. Entonces, para que la gente de Veracruz esté tranquila. A su vez, el mandatario adelantó que una semana posterior a ello, también se estaría aplicando la segunda dosis del biológico entre la población adulta mayor de Jalapa, entre otros municipios donde la población ya recibió la primera dosis. Y también se tiene garantizada la de Jalapa, que en su momento se anunciará. Probablemente, probablemente, porque ya van simultáneas, se suman varias cosas. Se agregan municipios y entran segundas dosis, porque ya en el transcurso del sábado para domingo y el domingo, se certificó la llegada de vacunas en condiciones para implementarla. Entonces, podemos avanzar y por eso se decidió que esta misma semana se iniciaran los municipios, que hoy en la noche van a dar a conocer. Cabe recordar que en ambas ciudades se inoculó la población con la vacuna Pfizer, por lo que las segundas dosis pueden aplicarse hasta 28 días después, sin perder eficacia. Elías Durán, Meganoticias.